Más de 500 familias del ejido Lomas del Real en el municipio de Altamira piden la escrituración de sus terrenos, mismos que tienen más de 30 años de habitar y la administración portuaria integral de Altamira pretende despojárselos. Irma González Vázquez, presidente de dicha comunidad, dijo que hace 10 años Itabú les prometió agilizar la regularización de la zona y hasta la fecha aseguran que solamente han sido engañados. Pues al parecer hay intereses de la dependencia de Api, ¿verdad? Con la comunidad de Lomas del Real y por eso al parecer, por lo que nos acaban de informar, por eso no se nos ha escriturado, porque los están deteniendo, ¿verdad? Pero pues siempre nos han engañado, esta lucha es de más de 30 años y nunca nos han hecho caso de nada, ¿verdad? Señaló que no permitirán que la administración portuaria integral de Altamira se apodere de la extensión de terrenos, donde la mayoría de las familias han construido sus casas de material que no están dispuestos a perder y que representan un patrimonio para sus hijos. Y sí, 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 hemos oído comentarios de que nos han querido rebucar, pero vamos a luchar, porque no va a ser fácil que nos saquen, no va a ser fácil, o sea, somos 540 lotes que existen ahí en Lomas y somos más de mil familias y no nos vamos a dejar porque nos han estado engañando mucho tiempo y no nos han solucionado nada y como que nomás lleguen así y van para afuera o, ¿verdad? los vamos a rebucar, pues como que... Cabe señalar que en el ejido Lomas del Real aún se observan viviendas antiguas que hace mucho tiempo fueron construidas y hoy solo queda el recuerdo, donde inclusive se han encontrado vestigios de piezas arqueológicas que incrementan el valor de dichos terrenos. Telediario Reinaldo Gutiérrez